Mis poemas. Son mis poemas para mí la expresión desnuda de mi alma, donde expreso circunstancias de mi vida cotidiana, donde confío mis pesares, alegrías y hasta amores, la nostalgia hacia mi patria y el afecto a mi familia, escritos por desahogo o por ilusiones otra vez, pero siempre ellos poseen un sentimiento de vestido, en los que no finjo nada que no sea lo que siento o lo que provoque en un instante mi deseo de escribir, unos quizás un poco trágicos, otros puede que nada especial, muchos de ellos revestidos de nostalgia, pasión y llanto, aunque uno a uno para mí tienen un toque especial, que es la veracidad que mis poemas se convierten en realidad.